Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a la cuarta sección del curso de seminario de investigación. Básicamente hasta ahora lo que hemos visto es que la economía se encarga de estudiar fenómenos asociados a la conducta humana que primero dependen de una cantidad importante de factores y segundo que no son determinísticos, es decir, que tienen asociado cierta probabilidad de ocurrencia o están asociados siempre a cierta incertidumbre que hace que no podamos predecir con exactitud. Entonces a ese tema se le agrega el hecho de que no podemos acceder de forma digamos fortuita o de forma fácil a hacer experimentos. En estos temas sí es bueno mencionar que esto de hacer experimentos en economía está cada día más en boca con esto de la economía experimental, economía de la conducta. Entonces chicos, lo que estamos hablando es que no podemos comparar dos realidades alternativas. Entonces siempre vamos a estar tanteando un escenario observado con un escenario alternativo o un escenario estimado en base a la información contenida en ciertos modelos de lo que debería ocurrir en caso de que o lo que debió haber ocurrido en caso de que esa situación no se diera. En el caso de los carteles, cuando se está viendo el tema de la evolución de los precios, si esta es la evolución de los precios, vamos a poner que aquí en T hubo en T cero, hubo un acuerdo entre empresas donde el precio lógicamente tuvo un cambio de nivel, pues ese fue el escenario observado, lo que estamos viendo con la línea roja. Y un posible escenario estimado sería este. Entonces a diferencia entre esos precios sería el escenario observado versus el amarillo que sería el observado contrafactual. Pero como no podemos observar esas dos realidades, la forma en que en economía se le ha dado respuesta a este fenómeno es comparando promedios. Y comparar promedios significa que no estamos haciendo comparaciones de un individuo en dos realidades alternativas, sino que estamos comparando diversos individuos con características relativamente iguales, cuya única diferencia es la variable que queremos estudiar. Entonces lo que estamos planteando es que cuando queremos estudiar, digamos, una propuesta determinada, una política pública, no podemos decirle al individuo, por ejemplo, mira, te vamos a dar un curso de computadora para que vayas a buscar trabajo y luego decirte qué va a pasar si tú no hubieses hecho ese curso porque no tenemos esa alternativa. Lo que hacemos en cambio, chicos, es que decimos, mira, vamos a comparar un grupo de individuos que hicieron el curso con un grupo de individuos que no hizo el curso. Pero qué vamos a requerir de esos individuos? Que esos individuos sean iguales. Y qué hablamos cuando sean iguales? Vamos a cambiar la palabra por equivalente, que es una palabra mucho más acorde con lo que estamos buscando. Que en promedio esos individuos tengan más o menos la misma edad, que tengan las mismas conexiones. Entonces, en función de eso, cualquier variable de resultado que llamamos variable dependiente va a estar en función de un conjunto de variables X, que nosotros la vamos a descomponer en la variable que queremos estudiar, más un conjunto de variables factores que estamos llamando Z a lo largo del curso, que lo que hacen esos factores es permitirnos balancear las características entre grupos. Cuando hablamos de balancear las características observables entre grupos, lo que estamos diciendo es tratando de que los grupos sean equivalentes, que sean más o menos comparables, más un término de error que va a contener aquellas características no observables. Por ejemplo, el nivel de conexiones que pueda tener un individuo en un momento determinado. Entonces, en función de eso, chicos, lo que estamos diciendo es que cualquier fenómeno que estemos estudiando en economía, primero va a tener un componente aleatorio que va a representar la inexactitud de la ciencia económica con la que estamos trabajando. Adicionalmente, se va a agregar o va a estar explicado tanto por factores observables como por factores no observables. Los factores observables los controlamos incluyéndolo explícitamente en el análisis que estemos realizando, mientras que aquellos factores no observables debemos de hacer el supuesto de Ceteris Paribus, que es que sean independientes a la variable X incluida en nuestro modelo. Es decir, que dichos factores se mantengan constante en la medida en que cambian las variables que incluimos en nuestro modelo, porque de lo contrario podríamos estar suponiendo que el efecto observado detrás de una determinada variable en nuestro modelo se deba más al cambio de esos factores externos en relación al cambio de la misma variable con la que estamos trabajando o con la que estamos estudiando. Entonces, ya vimos anteriormente que podíamos verificar dos formas de estudiar la independencia entre las variables. Una fórmula era a partir de la correlación de las variables cuando se trataba de dos series estadísticamente cuantitativas, dos variables cuantitativas, y cuando se trataba de una variable cuantitativa con una variable cualitativa, entonces hacíamos el test de de medias, de igualdad o diferencia en media. Verificábamos si el promedio de mis series era idéntico. Claro, en este caso, como es introductorio, estamos omitiendo el caso en que yo tenga dos variables cualitativas, por ejemplo, el sexo y la tenencia de inversor, que aquí entonces tendríamos que hacer un test chi cuadrado, que podemos ver, vamos a ver más adelante cuando enfrentemos los test de independencia en una clase independiente o exclusiva para ese tema. Una forma muy común es el efecto George Simpson, que lo que está planteando es que a veces el hecho de nosotros no controlar por factores externos en nuestro análisis podría darnos, bien, correlaciones totalmente falsas. Lo que se está refiriendo esto es que si hablamos, imagínense este gráfico de regresión, que sea de este tipo, bien, imagínense que todos los puntos, vamos a seguir con los puntos rojos, sea de este tipo, si hacemos una recta de regresión sobre ese gráfico, la variable i y la variable x, ¿qué signo va a tener la relación entre esas dos variables? ¿Qué signo esperado yo espero entre esas dos variables? Negativo. Un signo negativo, ¿verdad? Entonces vamos a tener una recta de regresión de esta forma. Ahora chicos, imagínense que nosotros segmentemos el análisis entre hombres y mujeres y que estos puntos de acá abajo, que yo lo he hecho así a propósito, yo lo estoy sustituyendo por un color azul. Entonces ahora, si yo voy a los azules, ¿cómo voy a tener el signo? Ahora, si yo solamente testeo testeo sobre los azules o sobre los rojos, bueno, es un ejemplo medio rebuscado, pero voy a tener un signo para cada uno de este tipo. Es decir, la relación por grupos cuando yo condiciono mi análisis entre grupos puede ser distinta a la relación que identifico cuando hago mi relación agregada. Es decir, o en otras palabras, el análisis condicional me puede dar un resultado distinto al análisis incondicional respecto al signo de las variables. Es aquí la importancia de condicionar los análisis que estoy realizando. Adicionalmente a eso, lo que estoy planteando es, o lo que se plantea a partir de acá, es que yo necesito incluir todas las variables relevantes en mi estudio. Recuérdense que estamos hablando de las Zetas, de los dos factores que afectan, que son Zeta y E, estamos hablando en la parte de la Zeta. Si vemos este ejemplo, chicos, que dice, al analizar el efecto de un fertilizante sobre la producción de un conjunto de terrenos agrícolas, suponemos, implícitamente, que los factores no controlados, como clima, calidad del suelo, nivel de renta de los trabajadores, han sido iguales en todos los cultivos. Es decir, que yo tengo ahora una especie de experimento, porque si yo solamente, si un por ejemplo el clima es igual para todo el mundo, todo el mundo enfrentó el mismo clima, entonces, la única variable que debe de preocuparme es si el tipo enfrentó más o menos fertilizantes. Si yo incluyo la variable clima en mi análisis, me va a dar igual resultado que si no la incluyera, por el hecho de que todo el mundo tiene el mismo clima. Imagínense que hacemos un análisis de salario en función del sexo, pero todo el mundo tiene la misma edad. Entonces, cuando yo cambio el salario, yo no puedo pensar, ni puedo intuir, que hubo un cambio en el nivel de edad, porque esa variable ha sido controlada, de forma tal que todo el mundo tiene el mismo nivel de edad. Por ende, no puedo decir que el cambio en el nivel salarial que yo estoy observando en el sexo no se debe a que las mujeres son más jóvenes que los hombres, o viceversa, porque todos mis grupos tienen la misma edad. Entonces, dice, explique cómo conformaría el grupo control y el grupo tratado. Bueno, ya aquí es un repaso de lo que vieron en su curso de método y técnica de investigación. Yo tengo acá, fíjense, todas, estas son las parcelas de tierra que yo tengo. Son las divisiones, cada división de esas es una parcela de tierra distinta. Entonces, lo que yo tengo que identificar acá son parcelas que utilizaron fertilizantes y parcelas que no utilizaron fertilizantes. Entonces, una forma, o la forma, digamos, el estándar de oro, para yo determinar eso, es hacer una rifa. Como todos mis grupos son iguales y decirle, mira, aleatoriamente, estas parcelas usarán fertilizantes, las demás parcelas no utilizarán fertilizantes. Entonces, ahí estoy haciendo una asignación aleatoria, que es, a cada uno, antes de empezar, a cada uno de los participantes que tengan, tienen la misma probabilidad de pertenecer al grupo control o al grupo tratamiento. Y ahí hay, se cumple el supuesto de igual probabilidad de participación en el tratamiento. Imagínense ustedes, chicos, que nosotros estamos ofreciéndole una beca a los estudiantes que tengan un índice por encima de 95. Entonces, nosotros tenemos unos estudiantes que tienen un índice por encima de 95 y estos son los que son actos para la beca. Entonces, posteriormente, queremos estudiar el efecto de esa beca sobre la calidad de vida de dichos estudiantes. Entonces, tenemos dos formas. O comparamos, comparamos acá adentro a un grupo de esos estudiantes, lo comparamos con otro grupo de esos estudiantes que recibieron becas, con otro grupo de estudiantes que no recibieron becas. Entonces, claro, como los dos estudiantes obtuvieron índice por encima de 95, ambos tenían la probabilidad de participar en el grupo control o en el grupo de tratamiento. Ahora, si esos estudiantes que obtuvieron la beca, lo comparo con otro grupo de estudiantes que tenían un índice por debajo de 95, ahí noten que se rompe esa probabilidad. Porque esos estudiantes con los que yo estoy comparándolo nunca obtuvieron o tendrían la opción de participar en mi experimento porque nunca cumplieron con la condición de la beca. Igual, chicos, si nosotros vamos a comparar el efecto de haberle otorgado el programa Solidaridad a una persona, yo tengo que compararlo con otra persona que en su momento hubiese tenido la posibilidad de tener el acceso al programa Solidaridad. No puedo compararlo con otra persona que en ese momento no podía entrar al programa Solidaridad porque simplemente no tenía las condiciones de pobreza necesarias para acceder a ese programa. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que la comparación, o volvemos al mismo tema, de que la comparación se debe de hacer con grupos equivalentes y que ambos grupos tengan la misma posibilidad de entrar al tratamiento. No es que son grupos distintos, son dos grupos. A los dos grupos yo hubiese podido darle tratamiento a uno o a otro indistintamente, pero selecciono un grupo. La primera forma de seleccionarlo o la más idónea es de manera aleatoria. Yo hago una rifa, asigno un número a cada uno y aleatoriamente le ofrezco o distribuyo los grupos que participen o no en el tratamiento. En este caso, noten acá que los que tienen X son los que utilizaron el fertilizante frente a los que no tienen X serían los que no utilizaron fertilizante. Entonces, los que lo utilizaron sería mi grupo control y los que no lo utilizaron sería mi grupo tratado. Entonces, chicos, sabiendo eso, de esa asignación aleatoria, una segunda alternativa es una asignación estadística, chicos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de asignación estadística? Bueno, a lo que nos referimos es que vamos a distribuir los grupos tratados y el grupo de control de forma tal que sean relativamente iguales. Es decir, que la edad de los agricultores sea más o menos la misma en ambos grupos o que el promedio de edad de ambos grupos sea más o menos parecido, por no decir el mismo, que el nivel de tecnología utilizado entre uno y otro sea más o menos el mismo, que el tamaño de las fincas sea más o menos el mismo, que el nivel de experiencia. Es decir, no estamos fijando más en las características observables. Ahora, aunque yo voy a entrar en más detalle en esto cuando hablemos del diseño de investigación, recordemos que hay dos factores que inciden de control E, Z y E, observados y no observados. La parte estadística me garantiza que este factor se cumpla. Bien, mientras que aleatoriamente lo que me garantiza es que ambos factores se cumplan. Por eso esta parte la prefiero sobre la parte estadística. Vamos a profundizar un poquito más cuando hablemos sobre el diseño de la investigación. Entonces dice, aplique el concepto de aleatoriedad a la colocación de los agricultores a un grupo no. Aleatoriedad es que se hizo a la suerte, al azar, como uno dice. Entonces, posteriormente dice, explique factores externos, enumere factores externos y explique cómo espera que se comporten. Bueno, es lo que está diciendo es el clima, pero el clima es una dimensión. Bien, cuando vimos cómo instrumentalizar variables, vimos que no es una cuestión que se plantea dentro de un estudio. Cuando lo vieron en método y técnica, lo que vamos a hacer es buscar alternativas cuantificables, y más que cuantificables, medibles, para que nos representen el clima. Por ejemplo, la humedad que se puede medir, la cantidad de horas de sol que recibieron los cultivos, la cantidad de lluvia. Entonces, mientras mejores sean esas condiciones, voy a tener un efecto positivo sobre mis cultivos. La calidad del suelo, mientras mejor sea la calidad del suelo, también voy a tener un efecto positivo sobre mis cultivos. Adicionalmente, dice, suponga que los agricultores con mejor calidad del suelo, estoy suponiendo que es un factor no observable, tienen a usar una mayor cantidad de fertilizantes. Indique la incidencia de la omisión de este factor al establecer un efecto causar sobre los fertilizantes. Bueno, acá vamos primero a plantear el problema para que podamos entender en qué lío nos estamos metiendo. Lo que estamos diciendo es que, y la cantidad de fertilizantes, perdón, el rendimiento del cultivo, rendimiento del cultivo, que es la variable que queremos estudiar, está afectada por la cantidad de fertilizantes. Bien, estas son mis dos variables de hipótesis. Estas son mis dos variables de hipótesis. Yo estoy planteando que la cantidad de fertilizantes me afecta positivamente el rendimiento del cultivo. La cantidad de fertilizantes más, adicionalmente, estamos diciendo que la renta del agricultor más la experiencia del agricultor, supongamos, son los tres factores observables que me inciden sobre el rendimiento del cultivo. Ahora, claro, podemos tener dos productores que utilicen la misma cantidad de fertilizantes, tengan el mismo nivel de renta y tengan los mismos o el mismo tiempo de experiencia, sin embargo, más E, perdón, que me sale algo acá, más E, sin embargo, esos agricultores tengan, aún yo controlando por esos factores, niveles de retorno de su cultivo distinto. Lo que podría, o lo que está asociado a que existen siempre otros factores que yo no estoy observando. Ese nivel de retorno de acá es E. Esa diferencia la capturamos con E, que es la incertidumbre asociada a la proyección que yo estoy dando a partir del modelo que estoy planteando. ¿Por qué? ¿Por de dónde viene esa incertidumbre o ese componente de error? Bueno, de que hay factores que yo no estoy observando. Entonces, aquí me dice, mira, fíjate que la calidad de la tierra, la calidad del suelo, es un factor que tú no estás observando. Como la calidad del suelo es un factor que yo no estoy observando en un, yo lo que estoy es haciendo el supuesto de que la calidad del suelo, la esperanza de la calidad del suelo, condicionado a la cantidad de fertilizante es igual a la esperanza de la calidad del suelo. Ahí, chicos, recuérdense que lo que estamos planteando, el supuesto del error incondicional o de variable exógena, es que aquellos factores que yo no estoy considerando en mi modelo no afectan de forma sistemática en la relación que estoy planteando. Porque yo lo que quiero saber es cómo cambia, cómo cambia el retorno de mi cultivo cuando yo, cuando yo modifico la cantidad de fertilizantes que estoy utilizando, controlando por estas variables. Ahora, lo que me está diciendo acá es que en la medida en que la calidad del suelo es mejor, bien, o aquellos productores que tienen mayor calidad del suelo, tienden a usar más fertilizante. Lo que quiere decir es que esta relación de igualdad no se cumple. ¿Por qué? Porque imagínense que fertilizante es cero, fertilizante es cero, es una variable binaria, cantidad de fertilizante. Es una variable cero si no usa y uno sí usa. Entonces, chicos, dice que los agricultores que usan más fertilizantes tienen mejor calidad del suelo. Entonces, lo que está diciendo es que si yo saco un promedio de la calidad del suelo para aquellos productores cuya cantidad de fertilizantes, que no utilizaron fertilizantes, y saco un promedio de la calidad del suelo para aquellos productores que sí usaron fertilizantes, entonces, este promedio de acá, este de acá, el de abajo, el de los productores que sí usaron fertilizantes, es mayor que el de los productores que no usaron fertilizantes. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay un factor no observado que es mayor para aquellos productores que sí utilizaron fertilizantes, o en otras palabras, que el factor no observado cambia con una de las variables incluidas en mi modelo. Entonces, noten acá que cuando yo cambio la cantidad de fertilizante de cero a uno, es decir, yo lo que quiero ver cuando yo cambio la cantidad de fertilizante, cuál es el efecto de sobre el retorno de mi cultivo. Ah, pero ahora lo que está pasando es que cuando yo cambio la cantidad de fertilizante, también cambia la calidad del suelo y ahí cambia el retorno de mi cultivo. Entonces, yo no sé aquí, sobre el efecto que yo estoy observando, qué proporción de ese efecto se debe a la cantidad de fertilizante y qué proporción, chicos, de ese efecto se debe a la calidad del suelo que estoy utilizando. Entonces, como estoy omitiendo, que es el tema de la clase de hoy, un factor relevante, el efecto que estoy observando de la relación entre mis variables está sesgado. Esa es la conclusión directa de la omisión de variables relevantes. ¿Por qué? Y no puedo determinar un efecto causal porque no sé, cuando estoy omitiendo una variable relevante de mi estudio, no sé si el cambio observado en la variable que estoy estudiando se debe, se debe a qué? A un cambio en la cantidad de fertilizante o a un cambio en el factor externo que estoy verificando. Recuérdense un ejemplo que usamos en una clase anterior cuando decíamos, mira, las personas más educadas tienen mejor renta. Decíamos, sí, pero tú estás omitiendo el nivel de renta de las personas. Por el hecho de que las personas más educadas tienen una probabilidad de tener mayor renta. Como tienen probabilidad de tener mayor renta, tú puedes estar dándote en la situación de que esa mejora en la dieta de esos individuos se deba a la mejor renta o a la renta más alta que estén afrontando, no necesariamente a que tengan un mayor nivel de educación. Eso, en su clase de econometría, ese tema, yo lo solía saltar antes porque lo entendía acomodado, se veía como el sesgo por variable omitida. Y era que cuando teníamos un modelo de regresión, donde el modelo correcto era i, i, i en función de beta1x1 más beta2x2 más u, ese era mi modelo correcto. Si ese modelo es correcto y ambas variables son relevantes, lo que estamos planteando es que tanto el coeficiente beta1 y beta2 son estadísticamente distinto de cero. Y como ustedes vieron en su repaso de econometría, como estas variables, tanto beta1 y beta2, son pendientes de una relación parcial entre i y x, lo que estamos hablando es que la media condicional de i a esos valores de x1 y de x2, controlado por el resto de factores, incluido en mi modelo de regresión, cambia y que ese cambio es estadísticamente distinto de cero. Por ende, no puedo establecer que exista independencia entre i y x. Recuérdense que como beta1 era igual a la covarianza de i con x1 sobre la varianza de i, x1, claro, esa varianza siempre es positiva, esto siempre es mayor que cero, y esto puede ser mayor o menor que cero, entonces el signo de ese beta me estaba dando el signo de la covarianza, que recuerden que me salía de la relación que existe entre la variable, que podía ser positiva, negativa o inclusive cero, o sea, había independencia. Aquí lo que está planteando, cuando se habla de que es relevante, ah, miren aquí donde lo dice, donde las relaciones son significativas, es que esos coeficientes no son iguales a cero. Entonces, por alguna razón, ajena a nuestra voluntad, nosotros estimamos el coeficiente i es igual a beta cero más beta uno, x1, vamos a ponerle a esos betas de aquí abajo una prima para diferenciarlo de los betas de arriba, más e. Estimamos el modelo de abajo. Noten que como la variable x2 es una variable estadísticamente significativa, lo que estamos planteando es acá que estamos omitiendo un factor relevante en nuestro análisis de regresión. Como estamos omitiendo un factor relevante de nuestro análisis de regresión, nosotros lo que quisiéramos es que nuestro beta uno prima, ese de abajo, del modelo con variable omitida, sea igual al beta uno del modelo donde yo no estoy omitiendo variable y donde estoy identificando el efecto que no es sesgado. Bueno, para identificar si ese, si ese vector, si ese modelo es sesgado, accedemos a esta fórmula de acá, donde decimos, mira, el beta uno prima, que está acá, que aquí lo puse como un gamma, aquí está como un gamma uno, es igual a la covarianza entre i y x. Claro, está acá arriba en esta esquina ya esa fórmula partido la varianza de x. La covarianza entre i y x1 partido la varianza de x1. Claro, aquí lo que hago es que sustituyo i por su valor, por ese valor de acá que tengo acá arriba, que tengo acá arriba. Y luego utilizo las propiedades de la covarianza para aplicar la covarianza elemento a elemento y digo beta uno prima es igual a, claro, lo que estoy haciendo es ahora, sustituí esta ahí, lo que no quiero es volverla a copiar y la puse acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la covarianza, covarianza entre beta cero y x1. Bien, entonces, claro, la covarianza entre una variable, la voy a borrar porque lo voy a ir quitando de una vez, la covarianza entre beta cero y x1, recuerden chicos, si la covarianza me dice cuando la media de una variable, ¿qué pasa con la media de una variable? ¿Dónde se ubica una variable en torno a su media cuando la otra variable cambia? O si lo piensan en términos de correlación, lo que me dice es cómo se mueve una variable cuando la otra se mueve, si se mueve en la misma dirección o si se mueve en direcciones contrarias. Y beta cero, recuerden que esa es la constante del modelo que vieron en su repaso de econometría que le había dicho que haga. Como es la constante del modelo, lo que estoy haciendo es la covarianza entre una variable y una constante. No importa cuánto cambie x1, el valor de beta cero va a ser siempre el mismo porque es una constante. Por ende, esa covarianza es igual a cero y ese primer término desaparece. Es igual a cero. Es lo mismo que hubiese puesto un cero acá. Luego voy a decir la covarianza, covarianza entre beta 1, x1 con x1. Lógicamente esa constante beta 1 sale fuera y digo la covarianza de x1 con x1. Y recuérdense ustedes que anteriormente vimos que la covarianza, en la clase de la covarianza, de una variable con ella misma era igual a la varianza de esa variable. Entonces aquí me da beta 1 por la varianza de x1. Entonces me dice beta 1 por la varianza de x1 partido la varianza de x1. Claro, aquí tengo lo mismo arriba, abajo. Esto se me va. Se me hace un 1 acá y hace que yo pueda borrar esta parte de acá y me queda el beta 1. Miren lo que aquí me había quedado igual. Me queda el beta 1. Entonces, siguiendo en ese mismo hilo, yo digo ahora, hice la covarianza con esta parte de acá y con esta parte de acá. Ahora tengo que hacer la covarianza de beta 2, x2 con x1. Entonces aquí el beta 2, el mismo proceso. El beta 2 sale fuera y me queda beta 2 por la covarianza de x1 con x2 partido esto que está acá abajo. Ven que no he hecho nada. La varianza de x2. Y finalmente me queda la covarianza de x1 con esta u que está acá afuera. Pero recordemos que nosotros hemos asumido el supuesto de que la esperanza de u condicionada a x es igual a la esperanza de u. En otra palabra, que u y x son independientes. Y recuerden ustedes que cuando dos variables aleatorias son independientes, la covarianza entre esas dos variables es igual a 0. Entonces la covarianza entre x1 y u, que es el último término que me faltaba, también en este caso se hace igual a 0. Y aquí me queda, noten que acá me queda este término, este término. Lo que me está planteando por su parte acá es que el sesgo que yo pude contener, recuerden que si estos dos son iguales, el modelo con variable omitida me está dando el mismo resultado del modelo donde yo no estoy omitiendo variables. Ahora, lo que me está diciendo es que a ese término yo le estoy agregando este componente de acá. En el sentido de que esa diferencia, esos dos números, van a ser diferentes si yo digo ese beta lo paso para acá restando. Lo que me está diciendo que la diferencia entre el beta 1 o la relación que yo estoy identificando en el modelo con variable omitida respecto al beta, en el modelo donde no habito variable, es igual a este componente de acá. Como es igual a ese componente de acá, este numerito de acá siempre es mayor a 0, porque es una varianza. Siempre es mayor a 0, mientras que este componente de acá puede ser positivo o negativo, al igual que ese otro componente de acá. Y por ende, lo que está verificándose es, bueno pensaba que tenía una tablita acá, lo que está verificándose acá es que el sesgo o el efecto, la diferencia en el efecto que voy a estar identificando en función de la variable que omito va a depender del signo de la relación de la variable que estoy omitiendo con las variables que estoy incluyendo en mi modelo. Noten que beta 2, mírenlo acá, da la relación, recuerden que es un coeficiente parcial, el dependiente parcial que indica la relación entre x2 y beta 2, me está dando la relación entre la variable omitida y beta 2. Y esa variable puede ser positiva o negativa en función, esa relación, en función si es mayor o menor a 0. Recuerden que no puede ser 0 porque estábamos hablando al inicio de que esa variable omitida es una variable relevante. Y tengo una segunda relación que es la covarianza de x1 con x2. Y esa covarianza puede ser positiva o negativa. Entonces, lo que plantea Woodridge, o según la misma fórmula que estamos mirando, es que en los casos en que esa relación tenga el mismo signo, en que ambas relaciones tengan el mismo signo, el sesgo va a ser positivo. Mientras tanto, en los casos en que tenga signos contrarios, el sesgo va a ser negativo. Entonces, un ejemplo práctico, déjenme ver acá de qué fue este ejemplo que le dejé acá. Pero, un ejemplo práctico en este sentido, más práctico que tengo ahí puesto, es en el caso en que nosotros, imagínense que nosotros tenemos el siguiente modelo y decimos que es el modelo correcto. Decimos, el salario, el salario de un individuo es una función del nivel educativo más la experiencia o el nivel de renta de los padres, más beta2, el nivel de renta de sus padres más u. Entonces, decimos que por alguna razón estimamos el modelo con variable omitida y decimos que el salario de los individuos es igual a alfa 0 más alfa 1 el nivel de educación. Chicos, lo que estamos hablando acá es que si el nivel de renta de los padres no me incide sobre el salario de los individuos, es decir, si esta variable no es relevante para mi estudio tiene otro efecto eso que ustedes vieron en econometría el efecto que tiene la inclusión de una variable no relevante en la multicolinealidad y la varianza y la eficiencia de mis estimadores medido a partir de la varianza pero ahora estamos en el tema de la variable omitida si esa variable omitida no es relevante entonces, si eso no es significativo lo que estoy diciendo es que ese beta2 es igual a 0 y si ese beta2 es igual a 0 este numerito de acá noten que todo esto que está acá se me hace 0 y por ende estimar el modelo con la variable omitida o sin omitir esa variable me da igual coeficiente es decir, cuando yo omito una variable que no es relevante no tiene un efecto sobre el sesgo que estoy identificando para que tenga un efecto esa variable omitida tiene que ser relevante y lo que estamos hablando con ser relevante es que la relación de esa variable omitida con las variables incluidas en mi modelo es estadísticamente distinta de 0 ahora como yo tengo ese tipo de educación ahora vamos a buscar el sesgo con la tablita que habíamos hecho anteriormente sabemos que tenemos el beta2 que es la relación entre la antigüedad perdón el nivel de renta de los padres con el nivel educativo y tenemos otro que es la covarianza entre la educación y el nivel de renta de los padres recuérdense que ambos elementos pueden ser positivos o negativos ambos elementos podrían ser positivos o negativos entonces lo que tenemos que pensar es como yo espero que el nivel de renta de mis padres incida sobre el nivel educativo de un individuo bueno pues lo que yo espero es que a mayor nivel de renta en la medida en que esa variable aumenta la esperanza condicional del nivel educativo aumente claro recuérdense hay individuos que los padres podrán ser super millonarios y ellos no les interesa estudiar en economía no estamos intentando en modelar esos casos particulares lo que estamos diciendo es que en la medida en que aumenta el nivel de renta de los padres de un individuo en promedio esperamos que el nivel educativo de ese grupo de personas vaya en aumento la esperanza el promedio de esos grupos vaya en aumento entonces ese beta 2 en ese sentido esperamos que sea positivo y cerramos el signo acá ya sabemos que vamos a estar o acá o acá en una de esas dos condiciones ahora si decimos mira en la medida en que aumenta el nivel de renta de los individuos como esperamos que sea el nivel educativo fíjense que primero hablamos de como esperamos de la relación del nivel de renta con el nivel salarial que dijimos bueno mientras más dinero tenga el padre esperamos que el tipo tenga un mejor trabajo y que bueno se afecte positivamente y ahora estamos hablando del nivel de renta con el nivel educativo primero de la relación de esta variable con esta variable ahora la relación de la variable omitida siempre con esta variable que ha sido incluida en el modelo entonces ahora decimos mira en la medida en que el tipo tiene mayor nivel de renta yo espero no solo que tenga mayor salario como hablamos ahorita sino que también tenga mayor nivel educativo por ende aquí también va a estar positivo por tanto el sesgo asociado a yo omitir ese efecto es un sesgo positivo en otras palabras lo que está diciendo es que si yo digo mira por cada nivel educativo vamos a darle un numerito en este modelo de acá yo digo que alfa 1 es igual a 10 yo digo miren por cada nivel educativo por cada digamos cuando yo digo gamma 1 menos beta 1 voy a tener un número mayor a 0 es lo que estoy diciendo es decir que el coeficiente este que estoy identificando es mayor a este coeficiente de acá el efecto es mayor porque recuérdense que el efecto que estoy identificando de un cambio en el nivel educativo es diciendo chicos cuando la educación cambia en una unidad manteniendo el resto de factores constantes pues lo que yo espero es que en promedio la esperanza condicional del salario no el salario como tal recuerden que estamos modelando esperanzas condicionales la esperanza condicional del salario aumente 10 pesos por cada año adicional de educación entonces en otras palabras lo que está diciendo es que cuando cambia la educación aquí en E yo tengo el nivel de renta de los padres también está cambiando el nivel de renta de los padres como también está cambiando el nivel de renta de los padres el efecto que estoy observando asociado al nivel de educación tiene adherido como tal el nivel de renta de los padres porque recuérdense acá que tienen una correlación positiva entonces cuando yo cambio el nivel de educación que está cambiando también el nivel de renta de los padres entonces acá alfa 1 no me está midiendo exclusivamente el efecto asociado al nivel educativo sino que me está midiendo el efecto asociado al nivel de renta de los padres como está acumulando ambos efectos lo que yo estoy observando cuando hago mi análisis de regresión es la suma de ambos efectos por ende cuando yo incluyo la variable acá cuando yo incluyo la variable omitida asociada al nivel de renta de los padres pues me doy con la sorpresa de que ese beta 1 que es este numerito que está acá es mayor a ese alfa 1 que es el numerito que está acá ¿por qué? porque estoy descontando el efecto asociado al nivel de renta de los padres que en el modelo con variable omitida lo había dejado incluido en mi análisis de regresión entonces de esta forma puedo identificar que omitir una variable relevante en el caso de que mi variable sea significativa me puede aquí asociar o me puede estar provocando un efecto digamos un efecto digamos negativo en el sesgo en un sesgo de mi análisis de acá chicos se ve la importancia de yo no omitir factores relevantes de mi análisis de regresión o de mi análisis estadístico debo siempre incluir todos aquellos los factores relevantes que pueda siempre y cuando estos factores estén disponibles aunque acá vamos a entrar un poco más al detalle más adelante lo que está diciendo es que yo debo de no omitir solamente aquellos factores relevantes ¿por qué? porque en el caso de que yo incluya factores que no sean relevantes en el sentido de que sean factores que sean estadísticamente no significativos recuerden ustedes que la significancia estadística la testeamos en econometría a partir del estadístico T o la prueba de significancia donde la hipótesis nula es que el beta parcial asociado a una variable es igual a cero pero recuerden siempre que cuando incluimos más variables cuando pasamos del modelo de regresión simple al modelo de regresión múltiple yo tengo un factor de varianza asociado a la fórmula de la varianza de mi factor y recuerden que ese factor de varianza como el R cuadrado auxiliar está en un número entre cero y uno lo que me está indicando es que ese factor que infla la varianza es decir esto que está acá de este lado recuerden el tema de multicolinealidad de su curso de econometría uno ese factor de varianza que está ahí es mayor a uno y este es el modelo con dos variables y este es el modelo con una variable como ese número es mayor a uno noten que esa parte de acá es igual en ambos modelos y yo lo estoy multiplicando acá por algo que es mayor a uno lo que está diciendo es que cuando yo incluyo más variables la varianza de mis estimaciones se están haciendo más grandes es decir no todo es no todo es beneficio cuando yo incluyo mayor cantidad de variables en mi modelo por eso debo de asegurarme por eso debo de asegurarme tener la digamos justamente identificado mi modelo de forma tarde no incluir variables que digamos no aporten información adicional en términos explicativos en mi modelo para ver un poco digamos un poco llano el efecto de la varianza imagínense que elegimos dos estudiantes al azar del curso y que lo ponemos a dispararle a este blanco de acá el primero es Eri y Eri dispara así en el blanco bien el segundo déjame ver los nombres que no no los veo acá el segundo la segunda es Cher Cheril o Yule Yelud coño que si hay nombres raros Yelud Frakni la segunda es Frakni y el tercero es Juan entonces ponemos a Eri a disparar con Juan y Juan agarra y hace este tipo de disparo claro noten acá que Juan no está tirando alrededor del centro lógicamente Juan está sesgado es lo que llamamos sesgado porque lo que quisiéramos ses recuerden aquí en el centro tenemos el parámetro poblacional que es como el promedio de toda perdón que hice un lío acá que es como el promedio de todo mi grupo el promedio de todo mi grupo acá en el centro tenemos a teta que es el parámetro poblacional entonces si yo voy a hacer un análisis de la distribución lo que me está diciendo es que aquí en el centro tengo a teta y you lady disparó algo así pero Juan disparó algo así por acá se fue hacia un lado lógicamente Juan no está cerca con su muestra de de estar en el parámetro poblacional quitamos a Juan entonces elegimos elegimos a otra persona elegimos a Yendry y Yendry ahora hace disparos de este tipo vamos a ver si le ponemos un azulito Yendry hace disparos de este tipo entonces noten que Yendry está también alrededor del centro tal como hace como hace Eric pero Yendry está de este tipo bien estos fueron los disparos de Yendry estos fueron los de Eric entonces ahora nosotros ya descartamos a Juan porque está sesgado ahora nosotros tenemos un solo tiro y cuál es ese único disparo es un disparo que es la única muestra con la que podemos trabajar nosotros no tenemos la posibilidad de hacer todos estos disparos ni todos estos porque no tenemos muestras infinitas tenemos una única muestra que es la base de datos con la que estamos trabajando entonces a quién ponemos a disparar a Eric o a Yendry a quién ustedes pusieran a disparar ustedes pueden hablar a Yendry maestro exactamente claro porque fíjense que Yendry con 100% de probabilidad le va a disparar en este rango mientras tanto Eric va a disparar en un rango mucho más amplio noten que esa dispersión es lo que nosotros estamos llamando varianza entonces si tenemos una mayor eficiencia que es lo que pasa cuando tenemos menos variable una menor varianza estamos en este caso de menor dispersión tenemos más probabilidad de que con el único tiro que tenemos que es nuestra única muestra el parámetro el estimador muestral que estamos estimando esté más cerca del parámetro poblacional con el que estamos trabajando entonces de ahí la ventaja de nosotros tener bien un parámetro poblacional entonces el ejemplo cinco lo vamos a dejar para la la tarea y de forma digamos que podamos resumir es decir mire la realidad es compleja la conducta humana es situacional va a depender de un montón de factores se se resuelve o lo ideal sería comparar en métodos experimentales dos situaciones alternativas en donde solamente cambiamos una variable la variable que queremos estudiar y ver qué pasa con la variable resultado pero eso no puede pasar por ende tenemos que comparar grupos cuando comparamos grupos lo que buscamos es que sean equivalentes y cuando decimos que sean equivalentes que esos grupos sean lo más parecidos posible pera con pera manzana con manzana claro para balancear o intentar balancear esos grupos lo que hacemos es que incluimos explícitamente aquellos factores relevantes de nuestro modelo para controlar esas variables de la forma contraria en caso de omitir un factor relevante entonces estaríamos incurriendo en un sesgo como vimos el efecto identificado de una de las variables va a ser distinto al efecto real en función de la forma en como las variables se unan o se relacionen mejor dicho pero podemos tener eventos atípico que suponemos ya de su clase de estadística que ustedes están seguros que antes de realizar cualquier análisis de investigación o cualquier modelo econométrico necesitamos hacer un análisis descriptivo que nos ayude a reconocer los mecanismos causales que decíamos anteriormente y nos va a dar una instrucción de cuáles variables son relevantes para incluir en mi modelo pero también podemos saber que las expectativas humanas son endógenas que es lo que planteaba y se planteaba en la crítica de Lucas y lo que él decía era bueno mira lo que pasa es que la conducta humana va a cambiar en función de las decisiones de políticas que tomen los individuos entonces todos estos modelos son retrospectivos en el sentido de que se hacen con datos que pasaron nada nos garantiza que en el futuro las relaciones observadas sean idénticas por ejemplo recuerden que en el ejemplo que hicimos decíamos mira por cada año de educación la gente gana 10 pesos más claro eso lo hicimos en función de una muestra dada nada nos garantiza que si le damos un año adicional de educación a los individuos esos individuos van a ganar un peso más ¿por qué? porque el mercado puede cambiar de una forma u otra en función de los cambios de política puede ser que una vez yo le doy más educación a todo el mundo en la economía pues el mercado empieza a darle menor valor al papel de la educación para el momento de asignar salarios y que no aumente un 10 pesos en ese momento sino que aumente 5 o 4 pesos puede cambiar en función tanto digamos de 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 las expectativas y de cómo se comporta el mercado que va a cambiar ¿no? recuerden cuando hablábamos de de que las estructuras sociales iban cambiando y estas van cambiando en función de las decisiones de políticas que van tomando los individuos entonces en función de de lo que habíamos de lo que hemos visto hasta hoy bien o lo que hemos visto hasta hoy yo creo que terminamos la clase la clase número 2 si no si no tienen alguna pregunta pues yo lo que haré será ya ya ya